Cosas que todo el mundo ya sabe, pero ahora las voy a seguir cantando y a mi manera Como nadie, si espíritu ha traspasado las fronteras con su ingenio y con su arte Con orgullo ese escudo y estandarte que plasmó en el corazón de un chapulí Todo el mundo no contaba con su astucia y su astucia a todo el mundo hace feliz Gracias, señor corazón, al nombre de mi país México es su gran amor, porque usted lo ha hecho rey Es un ícono, es un genio y es un héroe Y por tantos personajes, un creador Es un sabio y un filósofo eminente Un emblema y más que chespier, sí señor De este hermoso y gran país Al cual usted lo ha hecho feliz Gracias, señor corazón Ya me voy a despedir No, sin antes yo decir Que muchas gracias por reunirnos esta tarde Conocerle, sonreírle y abrazarle Por haberme permitido estar presente Y este tema con admiración cantarte Muchas gracias por haber nacido aquí ¡Gracias! 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 Juan Gabriel En este homenaje a Chespirito Un ídolo Otra leyenda viva Haciéndole homenaje A otra leyenda viva Una a otra leyenda, aquí están, gracias Gracias Juan Gabriel Gracias Y ahora Es tiempo de que los jueces decidan Mis queridos jueces ¿Cuál es el país?